Se viene Se viene, se viene Ahí está, transmisión en pausa Oh, que en pausa, que hice Le salía, le salía como Nuktuve Dos Hayatos Lo de Nuktuve me ha hecho daño, eh, en verdad Si, si, ostia, eso ha sido muy bueno Ostia, apobreando, tío Y luego está Dragon, que da puto asco, tío No, si Dragon, si Dragon Da así, la mejor Putísimo asco, Dragon ¿Cuál le vas? Fidros Al Kishida Literalmente creo que tengo que comprar espacios Tengo, literalmente, cinco No, el filtro Ya lo puse Ah, ya lo puse, es verdad Y me sale aquí Simplemente Kishida Dale, a vender Nada, eh, tremendo Ah, mira, tengo, no, tengo tres espacios No Si me sale Kishida, compro Sale algo ahí, eh Mierda No, no Hermano No te sirve Forimachi, ¿no? No creo, bueno, sí Es clube rojo Cuando digo clube, sí, clube rojo, pero la de CD Hub De hecho también me sirve, sí ¿Es bueno o no? Si lo tienes Pues más o menos No, no, no es Full Hapos ni de coña lo que tengo ¿Quién es bueno? El... Sorimachi Nadie, tío Solo Dragon, tío Solo Dragon Solo Dragon le saca a alguien aquí, tío No, yo se lo he sacado en la última Ah, no, es verdad Ah, no, ha sido Neo El maricón Ha sido Neo que no se acaba ahí como... Puto Neo, tío El maricón Me alegro que no... Me alegro que no... Me alegro que no le haya salido Hayato, me alegro Nah, Dios mío A ver, tú es el peor Ya, pero seguro que lo quería Por el tiempo Nah, me voy a llevar uno, tío No, tranquilo, yo voy por el mismo camino En verdad ahora ya, que ya no es aniversario Me suda la polla, eh Sinceramente Si... Si me gusta Lo voy a tirar Ahí se viene el poderosísimo Kishida Y me voy a llevar... Y me voy a llevar el Hayato Y es que lo veo No, no creo No, 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 no Yo creo que van a salir dos Yo creo que salen dos aumentados No Yo también, eh ¿Uno? No Nah Espérate, que rompe Estuvo casi No, no casi ni voy a... Estuvo Vamos Mira, míralo Ahora por Sorimachi Ahora por Sorimachi Ahora por Sorimachi Ahora por Sorimachi ¿Y si sale Sorimachi? De lujo Pero no Y rompe, rompe Tíralo de pago por Sorimachi Nadie Con trece Con trece Con trece Son cinco steps Tienes para el quinto step Pero si no tengo un full hapo ¿Para qué quiero Sorimachi? Ah bueno Para las TSS Nadie Ya... Cuando voy a... Cuando voy a clubes azules ¿Sabes? Clubes azules Pues tira por Misaki Oye, el Kishida este ¿Es más lateral o es más central? Lateral 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 Es central ¿No has visto su pasión? Viene con bloqueo Viene con bloqueo Es central No lo he ni visto El rey de los laterales Es verdad Pero viene con bloqueo Es central Nadie Nadie Me hago defensa de cuatro o así está bien Yo lo haría eh Porque Kishida tiene que meterse hacia adentro La cagada y estoram Es que te diga que pongo conchas que tú también Ya, es verdad Bueno, de todas formas si tuviera salido Sorimachi tampoco tuviera el mismo No, a ver En verdad Lo puedo quitar este, ¿no? O sea, si tuviese otro tal Este no influye en nada, ¿no? Pues mira, yo creo que voy a meter el Nita Claro, mete Nita O mete Nita en el antiguo verde Lo que tú veas Pero defensa de tres será ¿No tiene más defensas? No Es que depende Lo mejor que tengo es el Nita, ¿no? Sí Porque es que... Buah, qué rico, ¿no? Tremendo escudo que tengo, eh Hostia, litra, es que te lo puedes pedir tampoco toda la vida ¿Qué culpa tenemos de que el puto vuelva a dar más? No, pero tengo pero equipo que antes, qué coño ¿Será por Tora? Ah, no, claro Porque está en activa ahora mismo Ah, es un cinco Entonces te vas a un cincuenta y dos con cinco, ¿no? No, cincuenta y tres Me gusta Y luego... El condón vas a donde iría Pues... Por el... Por el... Por el... Por el... Y ya Y ya Y ya